Vuelta un cuarto para la hora sexta De su cama ya debe salir Y aunque mira el espejo con pena No dudo un momento en llevarse al meu cuerpo para servir Tiene el miedo que compartan todos Si el destino es vivir o morir Ante la incertidumbre no encuentra más simple La respuesta que olvidar el tema y echarse a reír Su sonrisa se oculta del mundo Su tristeza se esconde también Tras un traje que es un pobre escudo En el que he puesto parte de fe Es testigo de las despedidas De los otros y suyos también Si es el fuerte mirando a su alma Que se ha repartido entre los que ama Y viven con él Tiene una certeza divina